hey qué tal amigos cómo están sean total plenamente bienvenidos a un nuevo vídeo pues en esta ocasión vamos a hablar de un producto más de la marca Carporite y no no es ningún comercial pero saben si les tengo un beneficio entonces de este vídeo se pueden llevar por ahí un beneficio no solamente es ver el vídeo y ver lo que le voy a instalar a la moto sino que ustedes también pueden tener su propia pantalla les dejo el link aquí abajo por si quieren echar ojo al catálogo hay bastantes tipos de pantallas para coche para moto pero bueno ya bastante de comerciales hoy les quiero compartir cómo me fue con la instalación de esta pantalla la Carporite modelo W630 una de las cosas chicas que tiene este tipo de pantallas es que aparte de que trae el CarPlay puedes ver los mapas puedes ver quién te llama puedes ver los mensajes toda esa funcionalidad que tiene el CarPlay en coches ahora en motos pues aparte de todo eso trae cámara trasera y delantera y qué significa eso significa que ahora puedes grabar tus traslados tus rodadas tener un ángulo más para que ya sea si te dedicas a subir contenido o te gusta grabar tus rodadas vas a tener tanto un ángulo trasero para grabar a tus cuates como un ángulo delantero aparte pues bueno si te pasa un accidente pues lo puedes tener grabado y realmente puedes darle tú el uso que tú necesites realmente aparte creo que es un plus chido que te vendan una pantalla con CarPlay y todas las funcionalidades que ya conocen y aparte dos cámaras para ir grabando adelante o atrás que les repito que creo que yo la funcionalidad más importante y por seguridad es como que grabar tu camino y si te llegara a pasar algo que esperemos que nunca sea así pues tener por ahí un testigo no porque ustedes sabemos que los que nos dedicamos a esto no todo el tiempo le damos grabar a las cámaras a veces ni la llevamos puesta a veces no llevamos pila a veces no llevamos memoria y con este accesorio le pones una micro sd aquí y te olvidas por un buen rato así que vayamos al unboxing instalación y prueba de la pantalla carpool ride modelo w603 creo que dije 633 es 603 igual les dejo por aquí toda la info vamos para allá vamos a darle pues pasemos bien al aspecto del unboxing que es lo que trae la cajita que es lo que trae esta pantalla todos los accesorios que vienen incluidos así que pues como pueden ver es una caja bastante bonita se agradece que no sea una típica caja color cartón aquí trae todo el diseño trae le metieron diseñito le metieron sus gráficos la verdad está bastante bonita parte la pantalla viene muy asegurada trae sus protecciones blandas para que no se golpee y todo quede perfectamente en una posición en la que difícilmente tu pantalla se va a dañar en ese aspecto muy bien trae todo el cableo pertinente trae también las dos cámaras con sus cables una con un cable más corto que sería la de adelante la que te queda más corto para la distancia entre la pantalla y la cámara y una que tiene un cable más largo que pues se entiende que es para la parte de atrás aparte que también trae su anclaje de aluminio o de un tipo de aleación que se ve bastante sólida y trae todo trae todo realmente lo único que le faltó a este paquete es como un porta fusibles porque eso sí fue lo único que le pusimos en la instalación más adelante lo van a ver pero muy completo y muy bonito todo el empacado de la carprite w603 ahora bien muchachos pasemos a la instalación de la carprite w603 es una instalación relativamente sencilla obviamente tienes que tener tu cierto grado de conocimiento en aspectos un poco electrónicos yo por eso me apoyé de mi amigo sabi mi amigo sabiel mi cuate que le da la mecánica con el que siempre me auxilio en tipos de chambitas de este tipo y de cualquier tipo un saludo mi amigo les dejo por aquí la dirección por si quieren ir a su taller realmente lo que batallamos un poquito fue en la instalación de las cámaras porque no sabíamos bien dónde colocarlas ya después de ocultar el cableado de saber bien dónde íbamos a poner las cámaras pues creo que todo fluyó más rápido y afortunadamente la pantalla ya trae su memoria de 64 gigas los vídeos por lo que estuve viendo no los dejan muy pesados son en megas no realmente hace cortes cada ciertos segundos entonces se vuelven muy ligeros y pues realmente es relativamente sencillo lo único el único hack que como les mencionaba del unboxing es que no trae el porta fusibles fue lo que se le agregó para poderlo conectar al switch a la corriente para que únicamente se encienda y se apague cuando damos llave abrimos switch o cerramos switch de esta forma es la función para que para que la pantalla no se quede siempre aprendida no de repente si tiene como un bug en el que yo apago la moto y de repente la pantalla si se queda aprendida pero es como un bug por ahí lo que hago es abro switch dejo que cargue el sistema eléctrico y lo vuelvo a cerrar y ahora si se apaga completamente la pantalla pero como pueden ver es relativamente sencilla la instalación un saludo mi amigo sabi también este accesorio no está de más mencionarlo de hecho es un accesorio bastante bastante importante que vale la pena destacarlo en los botones de la cámara encontramos aquí una que es como una perellita como que hace el switch o vean ahí es el switch o entre la pantalla y el carplay también tenemos un botón de contestar llamada que cuando no está no tienes una llamada lo que hace es toma una foto y el último botón de trabajo es una casita que pues bueno te regresa al al home a la interfaz nativa del carpray o te regresa muy muy didáctico está bien chido nosotros lo instalamos aquí en la parte del puño y quedó bastante bien ah 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 y pues bueno muchachos platicando ya a grandes rasgos de lo que realmente hoy ya la pagué pero vean la verdad es que está bastante ágil de hecho trae algunas gotitas de la lluvia porque pues está lloviendo y considero que pues está bastante bien me gusta mucho que esta comparación de la anterior trae como el assistive touch que que trae el iphone para irte al home por ejemplo y regresarte a la interfaz nativa en la que recuerden que siempre está grabando las cámaras aquí está un poquito chueca la de atrás pero solo es cuestión de arreglarla pero vean realmente los gráficos de la cámara son muy buenos voy a poner enfrente para que vean aquí estoy enfrente creo que la resolución es 1080 está bastante bien aquí está mire ahorita pues estamos en un estacionamiento está un poquito oscuro no hay tanta iluminación aparte está nublado el día les voy a poner colocar imágenes de cómo graba ya me la llevé una rodada la verdad es que jala bastante bien y pues el carplay ya saben todas las aplicaciones que puedes ver la música todo todo aquí lo puedes ir viendo llamadas de hecho pues desde aquí puedes llamarle a alguien los mapas que pues algo básico que en la ruta ahorita que nos aventamos con mi amigo edwin la verdad es que me sirvió mucho porque pues mi celular va guardado aquí en mi pantalón y no tengo ningún problema como pueden ver es muy fácil pero pues sí muchachos cómo ven como ven la pantallita la verdad es que está bastante chida y pues aquí está la configuración que realmente se conecta muy muy fácil a tu dispositivo realmente esta sólo la configurar con el puro bluetooth y en automático jaló mi intercomunicador también entonces está bastante chido pues el brillo no pueden ver está bastante bien aparte aquí te marca en la esquinita el voltaje de la batería pues de hecho mejor hay que perder la moto por cualquier cosa como pueden ver subió a 13.5 aquí te indica que está grabando las cámaras que está el carplay activado que tiene memoria obviamente la hora ojo también un dato importante es que pues ya traía una memoria de 64 gb los vídeos son son muy ligeros no son nada pesados entonces pues ahí está muchachos aparte vean la visual que le que le agrega a la moto se ve es un aquí es un accesorio bastante chido bastante moderno bastante acorde a los tiempos ahorita pues no le he quitado la amiguita que trae todavía aquí la voy a dejar lo más que se pueda porque pues ya de repente no saben cualquier a lo mejor le bota una piedrita cosas así mejor prefiero que esté así por un buen tiempo hasta que de plano ya esté muy fea la amiguita pero pues así a grandes rasgos recuerden que con el link que les voy a dejar aquí abajo lo va a mandar al home del sitio ahí la pueden encontrar es la w603 les dejo los links directos también para que no tengan problema y la puedan ver les voy a confirmar bien cuánto es el descuento cuánto vale porque sus precios en dólares les voy a confirmar bien los precios al tipo de cambio para que ustedes lo valoren pero créanme que es una gran inversión le da un plus enorme a sus motocicletas vean qué chulada me gusta en particular me gusta más este modelo que el anterior porque es más pequeño como que más para más práctico y hasta me permite por ejemplo veo esta veo la carpurite veo mi tablero alcanza de mi tablero y veo mi tercer pantallita que viene aquí entonces la verdad que está súper completo instalado a batería un saludo a mi amigo sabi que me echó la mano la verdad es que esta sabi se la rifa bastante les dejo por aquí también la dirección de su taller por si tienen algún problema con sus motos y pues cuéntame qué te pareció este accesorio que está pensado para las motocicletas que obviamente pues también se puede usar para un coche pero está pensado como su caja lo muestra para motocicletas resiste el agua obviamente también es un dato importante porque pues bueno son épocas de lluvias creo que siempre un gadget de estos para que no vea tu celular expuesto y todas las funcionalidades que tiene el carplay siempre son bienvenidas así que coméntame qué te parece se lo pondrías a tu moto te lo comprarías toda la información que tú necesitas para el descuento te lo dejo aquí hay un link acortado para que tú veas y revises tanto este modelo como la anterior que reseñamos para que puedas chulear más tu moto vean nada más que estética súper súper chido suscríbete al canal deja tu like échame la mano con eso nos vemos en un próximo vídeo cuídate mucho y chao chao chau